Yo nunca fui a New York No sé lo que es París Vivo bajo la tierra Vivo dentro de mí Yo no tengo un espejo La lágrima me habla Y está dentro de mí Yo solo tengo esta pobre antena Que me transmite lo que decir Una canción Mi ilusión, mis venas Y este souvenir Yo subo la escalera Yo cumplo una misión La lágrima me dice Que yo tampoco soy La hija de un amor La hija del dolor Yo soy Quien no debe ser No digas nada Vete de aquí Porque yo estoy Donde nunca voy Donde nunca fui Tómalo con calma La cosa es así Ya se hace de noche Me tengo que ir Donde ya se hace de noche Si este dolor durará por siempre Es que al mercurio lo tengo aquí Ya no digas más palabras, nene Ya vete de aquí Esta canción la hablo siempre Por eso mismo yo la hice así Una canción sin amor, sin dolor La canción sin fin Esta canción durará por siempre Como los discos La canción sin fin Esta canción durará por siempre 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 Esta canción durará por siempre